¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Tobar lo local! ¡El locro con queso! ¡La guatita! ¡El encebollado! ¿Esa cosa con sangre? El diaborloc ¡Esa! ¡La cazuela de marisco! ¡El encocado! ¡Lo autóctono! ¡A nosotros! Tiene sentido, mijín ¡Todo sentido, brother! ¿Tiene sentido? ¡Todo sentido, brother! ¡Todo sentido, brother! Ok, bye Take care, bye Chuta, solo queda una ¿Qué hacemos? Voy a ver y te cuento qué tal No, 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 pero tú dijiste que yo era el diaborlocro ¡Yo soy el ceviche! ¿Cuál de lo duele, afrodisíaco? ¿Y si vamos y que ella mejor elija? Parece justo ¡Ve! ¡Barra libre para mí! ¡Dónde! Oh, ya no hay ningún... Hola, nena, soy Mauro ¿Te gusta el Ecuador? Porque vengo a mostrarte lo mejor de mi país O sea, yo Hola, soy José y soy súper ecuatoriano Como el viento que sopla sobre las montañas de nuestra sierra Nada más ecuatoriano que saber bailar como en Esmeraldas Nada más ecuatoriano que bailar un San Juanito Nada más ecuatoriano que volverse patriota solo cuando gana la selección Nada más ecuatoriano que comer arroz con huevo Nada más ecuatoriano que comer arroz con huevo Con cuchara Nada más ecuatoriano que decirle tía a la vecina de la tienda Sí o qué tía? No soy su tía, soy su vecina Nada más ecuatoriano que hacer fiesta por cualquier cosa Ramírez perdió el Sion Este Extra fiesta nacional porque Ramírez perdió el año Nada más ecuatoriano que vivir tranquilo entre los volcanes más altos y activos del mundo ¿Qué pasó? Otro volcán ¡Ah! Nada más ecuatoriano que regatear Señorita, esto lo invita el caballero Son cinco dólares Déjame entre él, no sea malito Cuatro, hecho varón Nada más ecuatoriano que las fiestas, bodas y bautizos dueren días ¡Que viva el bautizado! ¡Que viva! Ya tengo 18, déjenme ir Nada más ecuatoriano que llegar una hora tarde a cualquier evento Por si acaso perdió el semestre por impuntual ¡Nada más ecuatoriano que él! ¿Y me trae viraune? ¡Hold on guys! I don't speak Spanish Me no habla español I didn't understand anything of what you've just said ¿Quieres bailar? De una No, hoy vamos a pelear nunca más por una mujer Definitivamente, brother I'll be back Te cuento que es nada más ecuatoriano que... ¡Nada más nuestro que TATOS! ¿Quieres conocer más de nuestros sketches? Puedes viajar acá ¡Que lindo! ¿Quieres saber más de nuestros microllapas? Puedes viajar allá ¡Hermoso! ¡Y este sí conozco! Acá puedes decirnos que es lo más ecuatoriano que hay y ganarte un iPhone 6 Dale click en nada más ecuatoriano que... ¡Oye! ¿Y lo que no sabías hablar español? ¡Ah, es un himno! ¡Es un hermoso país! ¡Ah! ¡Gracias!